¿Qué porcentaje de 284 representa 71? Entonces, en la pregunta, en estas preguntas de porcentaje, se suele trabajar con una regla de 3. Pero lo más importante es identificar quién es nuestro 100%. En este caso nos están preguntando qué porcentaje con respecto al 284 representa el número 71. Por lo tanto, 284 es nuestro 100%. Así que lo que hacemos es una regla de 3. Entonces, 284 es nuestro 100% y queremos saber 71, qué porcentaje corresponde. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de x? Multiplicando cruzado y dividiendo por el tercero, que es 284. Lo que debemos hacer ahora es simplificar. Simplificamos el 71 y el 284, que caben exactamente 4 veces, entonces nos quedaría 1 arriba y 4 abajo. Luego, el 100 con el 4 nos da 25. Entonces, el valor de x es 25%. Respuesta correcta, alternativa D.